Mejor de los aplausos va a recibir la hecha, vaya a lo que hice esto. ¡Vivola! ¡Por Dios! ¡Genia! Qué lindo tenerte, sos un ser de luz, sos tan linda, porque... Claro, porque uno te admira, obviamente, en la parte artística, porque sos maravillosa. Pero sos tan buena gente, tenés esa humildad, ese carisma, ese don de gente que es tan lindo. Muchas gracias. Eso es más importante que lo del escenario. Sí, muchas gracias. Bueno, es lindo tenerte aquí en desayunos y nos emocionamos tremendamente. Cuando anuncias, mandaron todos los mensajes. Yo no quería llorar, pero era obvio que en algún momento yo soy de lágrimas fácil, entonces era obvio que en algún momento se me iba a caer algo. Vos decías, pensé mucho cómo iba a ser este momento, ¿no? Pero bueno, uno puede imaginarse muchísimas cosas y después a la práctica es otra. ¿Cómo estás viviendo finalmente que llegó? Yo estoy muy contenta. Estoy feliz porque fue algo que venía pensando hace un par de años. Yo siempre hablaba como de estoy transicionando, es una transición. Y bueno, creo que el que llegara el momento y me sentara y realmente lo dijera, esto es algo que lo hablé con Julio antes de que se fuera. Después llegó Igor y también se lo comenté y me acuerdo que la primera vez lo conté también. Él se reía y le dije, no, de verdad, es en serio, esto es en serio. Entonces durante un año o quizás casi un año estuve como no hablando mucho del tema, inclusive me preguntaban y dije, bueno, no, yo no voy a hablar hasta que el Sodre no lo haga público también, porque me parecía que el ballet era el que se tenía que encargar. Entonces mentí también mucho porque me preguntaban y decía, no, bueno, que estaba viendo, que no sé qué, pero mis más cercanos, claro, mi familia, amigos, esa gente como que ya sabía y esto es muy chico también. Claro. ¿Qué te dio, bueno, obviamente el ballet te dio muchísimo, pero, ¿y qué te quitó también que decís, bueno, ahora es momento de...? Yo creo que me quitó tiempo para hacer otras cosas. Eso es la razón, no la razón número uno, pero quizás la número dos, es el decir, quiero tener tiempo para hacer otras cosas que no sé qué son, porque también me lo han preguntado. Claro, pero querés descubrirla. Sí, y quiero no estar atada a una estructura, ¿no? Y tener disciplina para hacer siempre lo mismo. Lo hice durante 33 años, yo empecé a los 6 años con el ballet, entonces fue como que siempre lo mismo y adoro hacer lo que hago, pero eso viene atado también a todo ese esfuerzo físico y mental y presiones y que estoy como cansada. Porque tenés que rendir, tenés que estar siempre bien, o bueno. Sí, y a ver, yo qué sé, pasa, la gente quiere ver a la Richeto, entonces no puedo darme el lujo de aflojar en ningún momento. Y ahora estoy sintiendo que quiero aflojar, entonces para hacer las cosas a media, a media prefiero decir, bueno, hasta acá llegué, me voy bailando bien, que eso también fue algo que siempre me imaginé, ¿no? Yéndome y estando a un buen nivel. Y que la gente dijera, qué pena, en vez de pedir que me saquen del escenario en algún momento. No creo que eso sea una sustitución. ¿Cómo crees que va a ser ese momento? No sé, creo que va a ser duro, sí, porque si bien estoy súper contenta y súper feliz conforme se acerque la fecha o sean las últimas funciones de cada temporada que voy a bailar, va a ser difícil. Me pasó el año pasado que me despedí de la Olo Cisnes, de un montón de ballets que sabía que ya no los iba a volver a hacer. Y fue una sensación de alivio con un poco de tristeza. De nostalgia, ¿no? También, claro. Pero con naturalidad también. Todo tiene un ciclo y bueno, y vendrán otras cosas. Hablemos de tus seis añitos. ¿Cómo fue ese comienzo? ¿Fuiste porque vos querías, tu mamá también te incentivó? ¿Cómo fue eso? Fue más bien porque tenían que ponerme a hacer algo después de que salí al colegio y a mamá siempre le encantó el ballet. Había una academia a la vuelta de mi casa y bueno, vamos para ahí. Ahí marché, ¿no? No tengo el recuerdo de ser como súper inquieta y de bailar como me pasa ahora con algunas alumnas de la academia, ¿no? Que de repente llegan madres diciéndome, ay, ¿por qué le encanta bailar y quiere bailar y me pide para bailar? Bueno, yo no tengo ese recuerdo. Algo estaba marcado ahí en ese año. Y después sí, me fue gustando y fui disfrutando. Y después entré en la Escuela Nacional de Danza y bueno, fue como... ¿Y cómo transitaba el ir al ballet y los estudios? ¿Y cuándo tomaste la decisión de irte del país? Eso fue... quizá una de las cosas que más me costó fue ese balancear, ¿no? Yo no hice cosas que hacían los adolescentes o los niños comunes, ¿no? Yo salía del colegio a las corridas, me estaban esperando con la comida en el auto, la vianda, comía en el auto. O sea, me encanta comer en el auto ahora. Soy una maestra. Comer en el auto y comer rápido, comer muy rápido. Ese trayecto del colegio hasta que me dejaban en la Escuela de Danza era todo rapidísimo. Y dejé de lado el reunirme con mis amigos después del colegio, estudiar en grupo, ese tipo de cosas como que no las tuve. Di pila de años del Liceo Libres porque también había entrado al Sodre, tenía la escuela. O sea, era como un disparate la carga horaria que tenía de valet. Entonces tuve que ir dejando otras cosas. Después me fui para Estados Unidos y lo de Estados Unidos fue un profesor que vino a Uruguay de una universidad de allá. Y me vio y, bueno, me ofreció una beca. Y nada, para mí era, bueno, tener la experiencia de irme y conocer otras cosas, pero sabía que en un año volvía. Y terminó siendo un gran capítulo en tu vida. Y terminaron siendo 15 años afuera, ¿no? Y esa beca, cuando llegaste, ¿fuiste sola, fuiste acompañada? Fui sola. ¿Y a dónde te fuiste a hospedar? Fui sola y fui, al principio, la idea era que iba a estar unos meses en la casa de este profesor con su familia, ahí en Carolina del Norte, hasta arreglar todos los papeles en la universidad y pasar a vivir en la universidad. Y ellos se encariñaron mucho conmigo y yo con ellos y, no sé, hubo una onda muy linda y me terminé quedando ahí el año y medio que estuve. Más para practicar el inglés, ¿no? Mucho más, mucho más. Sí, o sea, creo que la experiencia viviendo en la universidad hubiera sido buenísima también. Son dos cosas muy diferentes. Yo creo que lo que necesitaba en ese momento era estar en familia. Claro, la contención. Y eso se dio, entonces fue linda. Y tan chica irte a otro país, alejarte, como te decías, tus cosas, todo, y enfrentarte a un nivel número uno, ¿cómo fue también esa transición? Yo qué sé, mirá, si me lo preguntas ahora, yo creo que lo miro y digo, ay, qué valiente también, ¿no? O qué inconsciente. En ese momento fue natural. Bueno, se me da esta oportunidad, la aprovecho, voy, estudio, veo otras cosas, vuelvo como con la cabeza abierta o enriquecida. Esa era la idea, ¿no? Sufrí también mucho porque extrañaba muchísimo a mi familia, a mis amigos, mi hermana, también. El otro día me encontré con un diario, que yo no tenía ni idea, pero revolviendo cosas, me encontré con un diario mío en el que es desde el día que me voy y hay como cinco meses escritos, y en una, o sea, me puse a llorar de leerlo, porque decía, extraño a mi madre, extraño a mi casa, extraño a mi casa, extraño a lo otro, lloro, no sé qué. Se describía todo y fue así, y ahí me pregunté, ¿fue así durante los 15 años o estos fueron los primeros tres meses? Claro. No sé, fue duro, sí. Y en la universidad, ¿había bailarinas de otros países? ¿Cómo fue tu comunicación con ellos? La mayoría eran americanas, americanos. Había muy poca gente que hablaba español. En mi clase tenía un español que después pasamos a ser compañeros en ABT, en el American Ballet. Pero yo me acuerdo que llegué y no tenía ni idea de cómo se decía brazo, pierna, pie, o sea, lo básico de mí. Y me daba vuelta y miraba a este chico y le decía, ¿qué me dijo? No, que pongas el brazo más alto, que bajes el brazo, que subas la pierna, me traducía todo, ¿no? Los primeros meses fue horrible. Pero yo nunca tuve problemas para hablar, ¿no? Siempre fui como muy comunicativa. Entonces creo que esa necesidad de hablar me hizo aprender como un poco más rápido. A más que tú miraste mucho los Simpsons, pero para ballet no te servían. Nada, nada, nada. Entonces, no, pero la televisión me ayudaba un montón y me acuerdo que ellos, estos dos profesores con los que vivía, se sentaban y con un blog así de hojas y me anotaban palabras y me explicaban cosas. Entonces tenía como una tutoría. De más. Ahí me día paralela al ballet. ¿Y la audición para entrar al American Ballet? Y la audición del American Ballet fue porque se venía la época de audiciones y todas mis compañeras y compañeros se iban a diferentes lugares a audicionar. Y yo dije, bueno, está, estoy acá, voy a aprovechar, pero sí, voy a audicionar para compañías grandes, porque si no, no vale la pena quedarme. Y en mi cabeza era obvio que no iba a entrar a ningún lado, entonces me volvía bárbaro, era la escucha perfecta. Y viajé a Nueva York a tomar una clase con el American Ballet, porque también el American Ballet no hace audiciones abiertas. Tú llamás y arreglas como pedís hora, básicamente. Y éramos tres chicas que teníamos la recomendación de varios maestros de ahí de la escuela. Entonces ese era el contacto. Y bueno, nos recibimos y tomamos una clase y ya entrar en ese lugar para mí era increíble, ¿no? Y tomar clase con todos estos primeros bailarines, wow. Y así es la audición, perdón, tomás clase y ahí te ven. Tomás clase con todo el mundo, claro, y ahí te ven. Y bueno, nada, tomé esa clase y el asistente del director me dijo, bueno, ahora tengo un par de ensayos en esta próxima hora, te podés quedar mirando, así después conversamos. Y bueno, tal, me quedé mirando ensayos y caminando por ahí. Y a la hora me llevó a la oficina y me dice, bueno, estamos muy interesados, nos gustaría ofrecerte un contrato. ¡Qué divino! Y ahí se me rompieron todos los planes. Pero fue inmediato, o sea, no fue que te fuiste, ¿no? Sí, y después también me dieron como la opción de empezar al mes siguiente o empezar a los tres o cuatro meses después, una cosa así. Yo elegí empezar después porque quería terminar mi año escolar, digamos, en la universidad y quería volverme a Montevideo antes. Y nada, y empezar en septiembre. Esto fue tipo en marzo, para empezar en septiembre. Y nada, y me vine para acá y a esperar el contrato, ¿no? Y ahí llegó el sobre de FedEx con el contrato. Y primero ingresaste con el cuerpo de baile y después fuiste figura. Sí, y después fui solista. Solista. Me ascendieron a los tres años de estar ahí. ¿Y cuál fue la primera obra? Sí, sí. En realidad, siendo cuerpo de baile, ahí me empezaron a dar papeles de solista. Y una de las primeras cosas que bailé fue Onein, que fue el ballet con el que gané el premio de Moscú ahora, en el 2017. El otro papel principal hice ahí. Y nada, también como que me agarraron de la mano y me pasaron al frente del salón, ¿no? Se tuve, han habido casos así. Bueno, María, ¿cómo se vive eso? Porque uno tiene como, no sé si es la literatura Hollywood o qué, de que tiene como toda esa imaginación de que es durísimo y la competencia, y que, no sé, viste, te esconden las zapatillas. El no comer y todas esas cosas. El no terribles y que te eligen como figura, el resto te quieren matar. ¿Es tan así o no? No, yo creo que, a ver, la competencia sí existe. También estás con una exposición, tus propios compañeros ven, ¿no? Lo que podés hacer, lo que no, para qué servís, para qué no, para qué sos mejor, para qué no. Entonces, hay cosas que se caen de maduras. Hay otras que son muy políticas, entonces también molestan. Depende de la situación. En esta situación que yo contaba, que me acuerdo que el coreógrafo vino, me agarró y me puso adelante de primeras bailarinas y de solistas, y yo siendo cuerpo de baile, sí, sentí la mirada de todas que me querían comer. Pero, por otro lado, yo qué sé, yo también siempre fui como muy natural y muy amigable. Entonces, terminaba el ensayo y, bueno, tampoco me tenía que sentar a llorar porque me habían puesto en un papel que... Hay muchas cosas que sí que suceden y que son no tan Hollywood, porque Hollywood lleva todo al extremo. Como la película, el cine negro. Como la película, ahí está, pero sí, que hay competencia, hay competencia, que hay un poco de todo, pero como pasa en todos los rubros también, ¿no? Mariano, ¿y tenía función todos los días? En el American Ballet salíamos mucho de gira por todo Estados Unidos y una o dos giras internacionales al año. Y después hay dos temporadas, una es en el Metropolitan, que son dos meses bailando todos los días, menos los domingos, y miércoles y sábados doble función. ¡Ah, durísimo! Sí, esa es como, es brava. Y después otra más chica, que es una o dos semanas, que también se bailan todos los días con doble función. ¿Y cómo termina el cuerpo? ¿Cómo desenchufan toda esa energía? Sí, te vas acostumbrando. ¿Sí? Te vas acostumbrando. Al principio, sí. Yo cuando me hablaban de dos meses así seguidos y con solo un día libre, y que estás todo el día también, ¿no? Porque entras a las 9, 10 de la mañana, tenés ensayos hasta las 5 de la tarde, y después las funcionan a las 8 de la noche. Entonces, si tenés ensayos todos los días, realmente, en todo el horario, estás ahí todo el día. Si no, de repente tenés algún break, alguna cosa, puente, que te podés ir a tu casa a volver, o comer, o este... Pero es intenso. Y te acostumbras, te acostumbras, y para el final de los dos meses no podés más, pero, por lo general, después de esos dos meses salís de gira. Entonces tenés otras tres semanas más, que estás al palo, también. Sí, terminás un poco así. Después de todo eso me venía para acá, porque eran mis vacaciones, por lo general, y... Entraste a las 10 de pucherea. Sí, pero está, te vas acostumbrando, y es parte de, entonces... Y está bueno también, hay como algo, o yo por lo menos tenía como ese algo de decir, bueno, no me lastimé durante toda la temporada, no cancelé ninguna función, nadie tuvo que entrar por mí, de repente yo terminaba bailando más cosas porque alguien se lastimaba. Entonces esa sensación de, ah, buen trabajo, está buena también. Y esos piecitos y todo, ¿cómo quedan cuando sacás esas zapatillas? Y depende, hay de todo. No, yo siempre, o sea, son esas horas que estás trabajando y que les deben pasar a ustedes también, que llegás a tu casa y llegás muerta y te sacás los zapatos y querés bañarte y ponerte las pantuflas y un pijama, es lo mismo, es lo mismo con más carga física, ¿no? Sí, yo ayer llegué a casa, por ejemplo, que no daba más, no quería más nada, quería sentarme. Y el cuerpo hay veces que funciona todo bárbaro y es espectacular y hay otras veces que no te podés mover. Yo ahora con la lesión del pie fue esta semana que empecé a trabajar fuerte, fuerte. Entonces entre ir al gimnasio de mañana de repente, entrenar, tomar la clase, ensayar fuerte, claro, me empezaron a doler cosas que yo además hacía tres meses que no bailaba realmente, que sí estaba entrenando, estaba tomando clase de a poquito, pero una cosa es hacer todo eso, que pensás que estás entrenada, pero después cuando te pones a bailar y a ensayar, entonces me empezaron a doler las pantorrillas, la espalda, el cuello, ya el dolor del pie, que es mi lesión, me olvidé. Claro, es todo el resto. María, ¿cómo fue o qué significa mejor para vos haber bailado todos estos años en nuestro país? Hay mucho, mucho. Primero que nunca pensé volver al Uruguay a bailar, porque cuando yo me fui el sodré estaba pasando por un momento que no era muy feliz y realmente el haber vuelto a haber disfrutado del auditorio, que fue algo por lo que se peleó mucho en los años, cuando yo recién entré al sodré en el 95, me acuerdo de esa pelea constante y del auditorio ser un sueño. Entonces volver y poderlo disfrutar me siento afortunada, afortunada de ver la compañía pasando por una época hermosa, haber tenido la posibilidad de que el Uruguay tuviera producciones como las que estamos teniendo. No sé, como muy agradecida. Y en eso tuvo mucho que ver Julio, ¿no? Sí, sí, claro. Julio lo conocí estando allá en Nueva York. Después tenemos como una amistad súper linda que también fue lo que me hizo volver, ¿no? Y nada, sí, tiene mucho que ver. ¿Cómo se han acercado también bailarines de otros países para bailar en el ballet nuestro? También, también. Sí, bueno, yo creo que somos como una compañía que está muy bien posicionada en la región, que se están haciendo cosas buenísimas, entonces es un llamador para cualquier bailarín de otro lado. Y nada, son pocas las compañías en el resto de Latinoamérica que están trabajando de la forma que nosotros trabajamos, no sé si hay realmente, ¿no? Entonces es una linda oportunidad para cualquier bailarín de afuera. Tú decías hoy que ir a Estados Unidos también te permitió estar en American Ballet, conocer Estados Unidos, recorrer todo. ¿Te pasó un poco eso ahora con el ballet, que también están yendo al interior? También, sí. Porque también son otros escenarios, es otro público. A ver, también con la diferencia, ¿no?, de primer mundo y nosotros que somos muy chiquitos y que las ciudades del interior a veces no están preparadas, ¿no?, para recibir a una compañía de 60 personas porque los escenarios no son adecuados, porque muchas veces no hay teatros. Entonces eso lo hace hasta más valioso. Con todo el folclore. El hecho de ese, sí, ese esfuerzo y nada, ahora me han escrito de pila de lugares, queremos que vengas a bailar, ¿con quién podemos hablar?, se está organizando este año ya la gira nacional de la que voy a participar. Entonces hace varios, hace como dos o tres años que no viajo al interior y bailo con la compañía porque siempre se hacen al mismo tiempo la nacional y la internacional y siempre me ha tocado salir, pero este año cuando Igor me lo propuso me pareció súper lindo y tengo muchas ganas. Así que va a ser como también una manera de despedirte de cada rincón. Y hablando de este día, la encuesta del día de hoy tiene que preguntar a la gente cómo se imaginaba tu despedida y tenemos algunas opciones, ¿no? Decía, bueno, un homenaje en el Parlamento, declarada ciudadana ilustre, con un monumento en el Sodre o bailando en 18 de julio. ¿Cómo te imaginas esa despedida? Yo no sé. Todo. Todo. Tiene que pasar todo. No me va a dar el año. Leo, el camarón parecía una moneda con su cara. Otra vez es un sello. No, buenísimo. Yo qué sé. Yo no, como que no me doy cuenta de repente o de lo que he hecho o lo que hice o lo que, no sé. Estoy como súper agradecida porque de verdad el cariño de la gente ha sido impresionante. Todos los mensajes que he contestado y todo el mundo agradeciéndome. Yo qué sé. Yo agradezco. Agradezco estar en este lugar y poder hacer y vivir de lo que me gusta, ¿no? ¿Cuál es la obra que vas a hacer así al final? En Manon, que es una obra de un coreógrafo inglés, Kenneth Macmillan, que es el mismo coreógrafo de Romero y Julieta que nosotros tenemos en la compañía. Es una historia maravillosa y de amor y trágica, como las cosas que me gustan bailar a mí. Es muy bonita, ¿no? Es hermosa y, bueno, nada. Y es la primera vez que la voy a bailar. ¿Cómo fue la elección? En realidad, hace mucho tiempo lo hablé con Julio y le dije, me encantaría ser Manon, vos tenés que tramitar para que esa obra se haga acá. Es como lo que me falta, meterme en el bolsillo antes de irme. Y nada, ahí él empezó la gestión y ahora la ha seguido Igor y el equipo del Valet Nacional. Y, bueno, se cumple en diciembre ese sueño. Así que es una obra exquisita para que la compañía tenga en el repertorio. Es una obra cara, así que también están haciendo como un gran esfuerzo. Así que ya todos invitados a ver esa obra. No se la pueden perder. Y en el Antel Arena va a ser, ¿no? No, en el Antel Arena no hay nada confirmado. En serio no hay nada confirmado. No, todavía se dijo, se habló. Me van a tener que invitar otra vez para que después cuente. Ahora el inviento. ¿Se usó la idea o es un bolazo? No, la idea está. La idea está, no está concretada. Lo que pasa es que es un show caro, se tiene que alinear todo, ¿no? Ah, bien. Entonces, confirmado. ¿Con quién tenemos que hablar? No sé, si me están mirando. Ay, por favor. No, sí. Bueno, lo que pasa es que es mucho gasto y mucha cosa y mucha gente. Me vale la pena. Pero ojalá, ojalá. De alguna manera vamos a tener que celebrar todos estos años. Sí, obvio. Lo más que sea de que se haga esa despedida maravillosa en el lugar emblemático, estaría buenísimo algo un poco más grande donde podamos ir todos. Por eso, por eso. Yo creo que hay varias opciones. Dante la arena es una y, bueno, ya está. María Noel, es que me dice. María Noel vas adelante del Palacio Legislativo, imagínate. Ay, sí, Vescadi. Con el fondo al Palacio Legislativo. Sí, entrada gratuita. Todo el mundo ahí en la casa. Todavía el libertador mirándola así. María Noel, ¿vas a seguir ligada al ballet de alguna manera después de tu retiro? Yo creo que sí. Yo al ballet nacional le tengo un cariño enorme y ha sido mi casa y me abrieron las puertas hace varios años de una manera divina. Así que lo dije en la conferencia de prensa y lo repito ahora para lo que se me necesite. Yo estoy, ya hemos hablado con Igor de poder colaborar de alguna manera. Entonces vamos a ver qué se confirma. ¿Y arriba del escenario pero sin bailar? No, no, arriba del escenario sin bailar. Sin bailar, así. Moviendo la escenografía. Actuando, actuando, actuando. Ah, ¿actuando? Claro. Ah, no sé, no sé, no sé. No sé. Estoy como abierta a todo. Estoy buscando trabajo. ¿Cuál cámara? Y te hiciste una listita de esas cosas pendientes que tienes que dijiste, a partir de 2020 arranco con esto. Mirá, ahora me pasó que empecé un curso de cocina. Ay, mirá. Ay, qué clica. Tengo como muchas ideas de hacer cursos y cursos y cosas. Me entusiasma mucho la idea de terminar sexto de liceo. Siempre lo hablo cuando vengo acá. Y el otro día estuve hablando con una persona y como que me entusiasmó pila. Entonces capaz que... Es que ahora hay unos planes a poner más accesibles. Por eso. Entonces, vamos a ver. Después nada, tengo mi academia que está funcionando desde el año pasado y que estoy súper contenta. Entonces voy a estar ahí, más activa y organizando y craneando cosas. Y eso me gusta, gestionar. Y bueno, no sé, no sé en realidad. Yo digo que voy a tener tiempo, voy a tener tiempo, pero tengo tantas... Tantas cosas para hacer que no voy a tener el tiempo para todo. Sea lo mismo, pero... Pero está, y los primeros días me parece que va a estar buenísimo poder dormir, despertarme a la hora que quiera, mirar tele, mirar series, hacer cosas. Y después seguramente me empiece a aburrir y ya quiera... Quieres hacer cosas. Sí. Entonces nada, me quedan unos meses para organizar. Bien. Llámenme. Vale, no de la parte de Manon. ¿Cuál otra obra la llevas en el corazón de todas las que hiciste? ¿Y por qué? Rome y Julieta, siempre digo lo mismo porque Rome y Julieta fue un ballet que me aprendí el rol y lo estudié durante mucho tiempo en el American Ballet y nunca tuve la oportunidad y lo bailé acá cuando volví. Entonces significa como mucho. Cascanueces, por ejemplo, fue la primera obra que bailé así completa y con la Escuela Nacional de Danza acá. Tiene como mucha historia. Hay muchos, hay muchos, muchos. Pero si te tengo que nombrar esos dos, O'Nein, que fue por lo que gané el premio también, es una obra muy querida. Yo qué sé. Mucho. Mucho. ¿Dónde tenés el premio? ¿Dónde está ubicado el premio que recibís? Está en la escuela. ¿Está en la escuela? Está en la escuela, sí. Junto con otros. ¿Só consciente que muchas nuevas generaciones se han acercado al ballet también por ti? Niñas y niños que dicen quiero ser bailarina o bailarín por arte. Eso es divino. No, divino. Pero una gran responsabilidad también. Mucha responsabilidad. Sí. Por eso me voy, rápido. ¿Só muy exigente como maestra? Soy media, yo creo que soy media loca en el salón, pero divertida. Me divierto y trato de que se diviertan también. Y este, como no estoy todos los días en el salón, creo que cuando les toca hacer clase conmigo es como una experiencia. Y bueno, y de eso tengo ganas de hacerlo mucho más el año que viene con más tiempo. ¿Tenés mucho de Graciela Martínez, por ejemplo, tu primera profesora? Sí, tengo mucho de ella. No, no sé, no sé. Graciela era, yo la agarré además, era muy chiquita. Entonces me acuerdo como de esa dulzura y de esa comunicación y trato. Y con las nenas chiquitas me parece que eso es lo que funciona también. Porque vos no sabés si vas a sacar una bailarina profesional o si vas a solamente compartirle tu experiencia a alguien muy chiquitito. Y que hoy por hoy, ahora te ven en las redes sociales, en la tele, en el costo, en no sé cuánto. Entonces el otro día me encuentro con una que me mira por primera vez. Yo la conocía, llegó a la academia y que se quedó mirándome así. Le decía, madre, Maía Guilleto. No podía ni decir el nombre, era así, mini, pero... Claro, me pasan esas cosas y ahí como que tomo conciencia de repente. Si no, en el día a día yo soy normal, hago las cosas que todo el mundo hace. En la academia no solo van niñas, sino también mujeres más grandes. Por ejemplo, tenemos a nuestra compañera Fernanda Cabrera que está fascinada, que va fascinada a tu academia. ¿Cómo se llega a alguien que de repente uno no tiene un acercamiento a la danza? ¿Cómo se logra eso? En realidad siempre, bueno, primero que en la academia no es solo ballet, ¿no? Hay toda una parte pensada para, o sea, fitness, ¿no? Trabajar el cuerpo, ahí está. Entonces está un poco pensada para todos, para la que quiere hacer ballet porque de repente de chica hizo... Y la cuenta pendiente. Claro, o siempre le encantó y nunca... Y después para otras personas que quieran cuidarse nada más y trabajar el cuerpo y entrenar. Es una decisión aparte de ventura, ¿no? Claro, claro. Entonces siempre que vienen y preguntan, nosotros les ofrecemos todo. Y si vemos que se tiran más para la parte fitness, también incentivamos para que prueben una clase de ballet. Que no se asusten porque hay mucha gente que tiene esa cosa de... Me van a poner en puntas de pie y no es así tampoco, ¿no? Y a las que hacen ballet también las entusiasmamos para que prueben a hacer pilates, prueben a hacer yoga, prueben a hacer local, ¿no? O sea, que todo se complementa. La mañana está pensada para gente adulta especialmente. Después de tarde hay muchas clases de adultas y... Pero sobre todo niños, ¿no? Es lindo. Es lindo cuando se acercan porque conocen. Pero también es lindo cuando tienen la curiosidad, ¿no? Nunca hicieron y de repente, ¿por qué no? Y eso está buenísimo. Y en el caso de los niños, ¿sientes que hay como una apertura para que los niños, para los varones, hagan ballet? ¿O todavía sigue siendo como más de las mamás que mandan a las niñas? Las mamás que mandan a las niñas, sí. En la escuela tenemos dos varones, pero hacen danza contemporánea, no hacen ballet. El otro día me encontré con una persona que me decía, me dice, mi hijo se abre de piernas y le encanta bailar y no sé qué, no sé cuánto. Y le digo, bueno, si tenés ganas, traelo a la escuela, no te preocupes de lo económico, estamos buscando varones, así que llámenme. Ay, si se tiene que terminar ese prejuicio, por favor. Sí, yo creo que al final del día vos vas a querer lo que a tu hijo le haga feliz. Claro, lo haga feliz, es lo que tiene que ser, sin duda. Bueno, ¿qué se viene próximo? ¿Cuál es la próxima función? Lo próximo es la Silfide, en el auditorio que se estrena creo que el 16 de mayo, por ahí, no sé ni en el día en el que estamos. Así que, este, se hizo por primera vez en Uruguay en el 2012, 2013, perdón. Fue una de las primeras cosas que yo bailé después de la vuelta. Nada, es un ballet divino, es una producción hermosa y los espero a todos. Sí, sin duda, una maravilla. Y la despedida será... Tuve oportunidad de ir ahora a ver Carmina Urana, con el coro y la orquesta. Sí, sí, divino. Bueno, esto es con la Orquesta del Sodre también, así que todo este año vamos a disfrutar de trabajar con la orquesta y es algo divino que se pueda, para el espectador y para nosotros, para los bailarines también. Muy divino. María Noel, como siempre, te pedimos un brindis a todos los invitados, le pedimos un brindis. ¿A quién se lo dedicamos o a quién? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué también? Brindo por el ballet, por el ballet nacional, por el ballet nacional que ha hecho muchísimas cosas en los últimos tiempos, que tiene una historia de más de 80 años y que, y que, bueno, nada, y brindar para que siga creciendo. Sin duda que sí. Muchas gracias, María Noel, que queremos, ¿eh? Muchas gracias por acompañarnos. Un fuerte aplauso para ella, María Noel Richet, a la una de nuestro país. Muchas gracias. Gracias.